Hola, soy Karen Cohen Guindy de El Diario Judío. Estamos aquí en el Centro Comunitario Sepharadí para hacerle una entrevista a nuestra próxima presidenta de Nahamak, Ellen Berenstein. Hola, buenos días, Ellen. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, ¿y tú? La segunda vez que nos vemos. Así es. Un gran gusto. Un gusto para mí también, para El Diario Judío y nuestros espectadores. Muchas gracias por darnos la entrevista. Estamos a punto de verte ya como presidenta en Nahamak. ¡Wow! ¡Qué bonito! Cuéntame cómo llegaste a este estrado. Este, por pura perseverancia. Te voy a decir, hace 27, 28 años, quise una conexión con la comunidad judía de México, puesto que llegué de Canadá, casada, recién casada, sin conocer a nadie. Y dije, eso va a ser un muy buen momento de socializarme con mis hermanas y hermanos. Entonces, me metí en Nahamak. Y desde aquel entonces, para ahorita, he estado fielmente involucrada en la organización. Obviamente, hace tres años para acá, me puse mucho más las pilas, puesto que antes estaba trabajando en mi propia empresa, de estudios de mercado. Así que, siendo empresaria, y luego empresaria de las causas sociales. Filántropa, totalmente. Filántropa, así es. Perfecto. La intención de Nahamak, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es lo que vas a hacer o cuál es la propuesta que traes? Mi propuesta, honestamente, es crear un, en inglés se dice, refresh. Refresh. Un refresh con relevancia. Quiero reanimar la organización, siendo fiel a las bases, a los pilares, que son empoderamiento de la mujer, alimentación, y este... La lucha día a día. La lucha día a día. Y también, este... Todo lo que es acción social para educar niños y mamás y comunidades vulnerables. Tenemos entendido que en la presidencia pasada, tuvieron unas donaciones por parte de Nahamak, hacia centros como son guarderías del DIF. Exacto. Esto avalado por la presidenta del DIF, quien es de Whisky Lucan, Romina de Vargas, quien precisamente nos envía a través del diario Jodío un caluroso abrazo para ti. Y muchas felicitaciones para que sigan en esta mancuerna preciosa. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al estar ya integrada, en unos minutos más, dentro de estos programas sociales del DIF y demás? Eso es el fundamento de Nahamak. El DIF está dedicado a ayudar a las comunidades vulnerables y sobre todo a la mujer en su situación difícil con niños. Entonces, para mí es un gran honor de dar de regreso a la sociedad como yo he recibido a través de mis esfuerzos. Vamos a continuar con el suelace con DIF y vamos a seguir no solamente en Whisky Lucan, pero también vamos a seguir en el Estado de México y estamos abriendo puertas para tocar nuevos temas, que es derechos humanos. Precioso, es algo muy importante hoy por hoy con respecto a la discriminación y toda la vulnerabilidad que hay entre las mujeres y los niños. Y la palabra preciosa que utilizaste, empoderamiento. Correcto. Qué bonito, y ojalá que tengas muchísima visión propia para poder lograr todas las expectativas que tienes. Nahamak sin duda ya tiene muchos años, cómo bien lo manejaste a su momento. Y actualmente, ¿cuántas mujeres son ya en el grupo más o menos? Como casi 70 personas somos socias de Nahamak y tenemos una extensión inmensa en Israel, más bien más de varios miles de personas que están involucradas en Nahamak Israel. Nuestro compromiso es a México y también a Israel. A Israel, exactamente. Hacen muchas funciones para dar como ciertas, cada haguín, cada fiesta, por ejemplo, Hanukkah, Sukkot, hacen muchas premiaciones o regalos donde de alguna manera adquieren también estos donativos. ¿O cómo lo manejan? Lo manejamos tanto durante ciertos festejos o festivales, ¿cómo lo dices? ¿Hagín, fiestas judías? Fiestas judías lo celebramos internamente, pero también comunicamos a través de Shalachmones, a través de kits para Hanukkah, y eso se abre a la comunidad en general para regalar a mujeres y niños judíos en la comunidad extensiva. Para toda la vulnerabilidad de una comunidad exclusiva. Ok, pues padrísimo, gracias por todo. Tenemos ya que avanzar, porque la están esperando para la premiación. Diario judío, Karen Cohen, el emberente, presidenta ya de Nahamak. Muchas gracias.